En este vídeo tutorial vamos a aprender cómo se graba un vídeo tutorial utilizando la plataforma Screencast Omatic. Hay muchas más pero esta es muy adecuada para los objetivos que queremos lograr. En primer lugar iremos al sitio web de Screencast Omatic y nos daremos de alta en la cuenta. Yo como ya estoy me meto en lo que es la cuenta y le doy a Start Recording. Puede ser que nos aparezca que necesitamos actualizar el Java. Diremos que ejecutar el Java en primer lugar. En segundo lugar nos aparecerá un marco y ese marco lo tendremos que ajustar al tamaño de la pantalla que queramos grabar. Es decir, podemos elegir que se grabe toda la pantalla o solamente una parte de la pantalla. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar por las esquinas el marco hasta adecuar al tamaño que nosotros queremos grabar. Una vez hecho esto, tenemos un botón, veremos en la parte inferior, un menú con un botón rojo que será para empezar a grabar, a hacer la grabación propiamente dicha. Luego también veremos una webcam. La podemos activar o no dependiendo de si queremos que aparezca nuestra imagen junto a la grabación. En cualquier caso, una vez que le demos al botón rojo, luego en su lugar aparecerá un botón de pause para que podamos parar en cualquier momento o podamos interrumpir la grabación para seguir posteriormente. Luego veremos un minutero, entonces veremos cómo va pasando el tiempo y tenemos un tope de 15 minutos para realizar nuestro videotutorial. A su lado tenemos un botón de restart que será para anular la grabación que estamos haciendo y empezar de cero. Y luego cuando ya hayamos grabado todo lo que queramos grabar, le daremos al botón de done, que significará el final de la grabación. Es decir, la mecánica es muy sencilla. Ajustamos el marco al tamaño de la pantalla o al cacho de pantalla que queramos grabar, luego le damos al botón rojo y cuando finalicemos la grabación le damos al botón de done, hecho. Pero, ¿y para qué podemos utilizar un videotutorial? Pues por ejemplo, para enseñarles a nuestros alumnos qué pasos tienen que dar en nuestro curso online. Por ejemplo, si utilizamos este ejemplo, les podríamos decir, pues en la introducción del curso encontraréis la guía del alumno, tenéis un foro de novedades en el cual podéis añadir un nuevo tema de debate haciendo clic en este botón, etc. Entonces, podemos explicar cualquier cosa que aparezca en la pantalla. Si vamos a paso 1, podréis encontrar la ficha del paso más un punto de partida que también corresponde a un foro, luego tenéis la documentación tal, bueno, podemos dar las explicaciones que queramos. Pero no se limita solo a lo que vemos en las páginas web. También, por ejemplo, podríamos utilizar un videotutorial para dar un feedback a un alumno. Cargamos su trabajo en la pantalla y vamos explicando, pues por ejemplo, la introducción que has hecho es muy adecuada, cumplir los objetivos que se pedían, incluso por mejorarla podrías insertar esta frase. Lo hemos conseguido y quedaría más completa, etc. Podemos hacer cualquier cosa y nuestros alumnos lo recibirán en forma de vídeo. En cualquier otra de las opciones que tenemos y que a mí me parece muy interesante para nuestros cursos online es comentar una presentación, puede ser una presentación tipo PowerPoint o un Prezi o un Google Presentation. Entonces, ponemos, abrimos la presentación y vamos pasando las diapositivas y según pasamos las diapositivas podemos comentarlas y podemos además añadir más explicación que lo que tiene pues una simple presentación de diapositivas. Entonces, con esto ganamos que, aparte de que nosotros podemos profundizar en las explicaciones, etc., pues también podemos insertar nuestra imagen para que nuestros alumnos vean quién hay detrás de esa presentación o quién hay detrás de esa voz. En cualquier caso, veis que esta opción puede ser muy interesante para nuestras presentaciones. Una vez que hayamos terminado de grabar lo que queramos grabar, tenemos que pulsar el botón Down y ya estaría finalizada el videotutorial. En cualquier caso, cuando finalicemos de grabar, nos aparecerá la opción de subir a YouTube o de subirlo a la plataforma de Screencast Zoomatic. En cualquiera de las dos nos dará, por un lado, el código HTML para que podamos incrustar nuestras presentaciones en una página web de nuestro curso de Moodle, tal y como está este vídeo, por ejemplo, podríamos incrustar nuestras presentaciones y por otro lado también nos da un link que si queremos poner nuestra presentación en cualquier red social, etc., si la queremos compartir en cualquier red social. Una vez que hayamos hecho todo esto, también cabe decir que en las presentaciones podemos añadir notas y también podemos añadir subtítulos. Una vez que ya está subido nuestro videotutorial, en este caso Screencast Zoomatic, podemos editarlo y cuando lo editemos podemos poner un título, podemos escribir una descripción y, aparte de eso, podemos crear una nota para que aparezca aquí. En este caso, por ejemplo, en el segundo cero pondremos la dirección del lugar del videotutorial de la página. Por otro lado, esta opción es muy interesante, podemos añadir cuantas notas queramos. En este caso le hemos dado añadir nota y vemos que la nota ya está aquí y aparecerá en el segundo cero. Si quisiéramos añadir más notas, pues haríamos clic en añadir nota y volveríamos a realizar la misma operación. En este caso, si queremos también añadir subtítulos, podemos añadir subtítulos. Esta opción también es muy interesante. Para ello, lo que tenemos que hacer es darle a esto, cargar, tenemos que cargar un archivo con lo que es la transcripción o con lo que son los subtítulos. Para ello, podemos ver un ejemplo del modelo que se nos pide, que es este. Así podemos copiar ese modelo en un bloc de notas, lo copiamos y así lo podemos utilizar como modelo. Es decir, del segundo cero al segundo diez, por ejemplo, podemos hacer que aparezca, bienvenidos al video tutorial. Y así podríamos ir añadiendo otros, pues del segundo diez al veinte, lo que queramos que aparezca, o del minuto uno al minuto dos y medio, al cinco, así podríamos poner todo lo que podríamos subtitular o podríamos poner títulos en cualquier momento del video tutorial o en todo el tutorial entero. Una vez que hemos guardado este archivo, guardar como en el bloc de notas, le ponemos un nombre, video tutorial, y lo guardamos. Así, cerramos y ya. Volvemos a lo que es nuestro apartado de captions, le decimos en qué lengua lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí, esto sería español. Y elegimos, aquí nos da un título que es opcional, elegimos un archivo. Así vamos a donde tenemos guardado el archivo con todo lo que son los subtítulos. Vamos a documentos, en este caso, video tutorial, lo abrimos y ya se ha cargado en español. Si le damos al clic, veremos que ya en nuestro video tutorial aparecen los subtítulos. Así le damos a guardar y ya tenemos un video tutorial con notas y con subtítulos.